Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero te encuentras bastante bien. Aquí te dejo el avance que veremos el día de hoy en tu teléfono de la favorita, Mi Fortuna está Marte en su capítulo 79 y su capítulo 80, donde estaremos viendo que Chente le dice a Natalia que Adrián le devolvió todo el dinero y ahora la casa es suya y ahora Natalia le da la buena noticia a Andrea que volverán a abrir su fonda. Por otra parte también estaremos viendo que Simba visita a Olga y le pregunta y le toca la panza y le dice ese hijo es mi Olga, para eso llega Chente y les pregunta ¿Qué está pasando aquí? Claro también estaremos viendo que Chente le dice a Olga que empate sus cosas porque se van a ir de esa casa y ahora para su mala suerte de Olga esa casa se la estará quedando Natalia, pero el pequeño Benja escucha que dice que se van a ir de esa casa, él para eso responde, yo no me voy de aquí, me quedo con mi mamá Natalia. ¿Qué decisión estará tomando Chente? ¿Crees que dejará al pequeño Benjas con Natalia? ¿Qué es la mujer de confianza y aparte la mujer que ama? Bueno, aquí te dejo lo que estaremos viendo el día de hoy. Todo el dinero, tú eres la única dueña, voy a dejar esa casa. A partir de mañana podemos volver a abrir la fonda. Cuenta conmigo. Quiero que me digas, tú si este chamaco es mío. ¿Qué está pasando aquí? Necesito que empaques tus cosas y cuida mucho de esta casa. ¡No! ¡Yo no me voy a ir! Y bien que te pareció el avance que estaremos viendo el día de hoy. Si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas a este canal, a que actúes tu campanita de notificaciones para que sigas al tanto de cualquier avance que estaremos viendo sobre los últimos capítulos de Tutorial No. ¡Gracias!